La fiesta de todos santos es uno de los momentos fuertes del calendario boliviano. Durante esta fiesta se cultiva la memoria a los muertos, floreciendo sus tumbas. El cementerio se llena todo el día y las familias vienen a rendir su homenaje a la memoria de sus antepasados. Concretamente, el primero de noviembre a mediodía, las familias de los muertos alistan una mesa sobre la cual disponen un mantel blanco si el difunto es niño, negro u oscuro si era adulto. Y encima ponen elementos simbólicos pudiendo ser objetos o comida. También se instala encima una foto del difunto y velas encendidas con una cantidad variable de alimentos, según la situación económica de la familia. Hay fruta, seca, masitas, caramelos en forma de animalitos, escaleras de pan, proviniendo de la tradición católica para subir o bajar del cielo. Coca y chicha, cerveza de maíz, instrumentos de música y tantahuahuas, literalmente niños de pan. Este último elemento es como reminiscencia del rito de la copacchoca, que consistía en la época incaica a regalar niños sacrificados a las divinidades del mundo sobrenatural. Los familiares se sientan alrededor de la mesa y reciben toda la noche visitantes, que les acompañan en su rito de acuerdo al difunto, en sus oraciones y por supuesto comparten la comida y las bebidas. También es tradición que pasen grupos de niños de casa en casa para cesar y cantar a las almas de los muertos, recibiendo a cambio una partecita del festín, en este caso el pan. A mediodía del 2 de noviembre empieza el ritual de despedir a las almas, que deben regresar al mundo subterráneo. Esto se acompaña de una comida abundante, porque el muerto necesita mucha energía para su viaje de vuelta. Gracias por ver el video.